No hay agua, por más que tenga bombita, por más que ponga lo que ponga, al no haber agua la bombita se te quema. Y bueno, no tenemos una gota de agua, hace tres meses. Este barrio tiene una particularidad. Alrededor de la una de la mañana aquí las luces comienzan a encenderse y no es que se vuelven de fiesta ni que están pensando en festejar algo, sino que es el momento en el que tienen, aunque sea, un hilito de agua. Comienzan a encender algunas bombas, comienzan a llenar algunos fuentones para tratar de tener agua para el resto del día. Esta es la historia de los vecinos que, de madrugada, tienen que vivir parte de su vida. Un vecino acá armó una piletita para poder tener un poco de agua. ¿Me entendés? Porque no hay agua para los chicos, no hay agua para limpiar. Esta es la piletita que se armó. Es como una piletita comunitaria. Claro, es como para poder venir y sacar un poco de agua. O sea que no es para venir y bañarse. No, es para tener un poco de agua para el baño, para lavar, porque otra cosa no... Dicen lo mismo que la vecina de acá a la vuelta, rompieron ahí el caño para poder sacar un poco de agua. Un golpe de tensión. ¿Tiene el generador acá enfrente? Claro. Hoy lo pusieron. ¿Lo atribuyen a eso? ¿Le dijeron que procuré eso? Y no se sabe. Ahora vienen los peritos a ver. ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? A las 3 de la tarde creo que fue. ¿Empezó a ver humo? No, yo no estaba. Me avisaron los vecinos que se estaba quemando y apagaron el grupo y se cortó. ¿La primera vez que pasa algo así? Sí. ¿Mucho daño dentro de la canistería? Y bastante, sí. ¿Sí? Sí, bastante. ¿Va a empezar de nuevo? Y de nuevo, a remarlo de vuelta. ¿Todo material? ¿No hubo herido? Sí, por suerte. Un violento accidente se produjo esta mañana, poco después de las 9, en la calle 44 y 165. Colisionaron un vehículo, un Fiat Duna y una moto. Y como consecuencia del impacto, quien ocupaba el rodado del menor porte, recibió un fuerte golpe en la cabeza y aparentemente una quebradura en una de sus piernas. Fue trasladado al hospital de Romero. Se cruzó, quiso cruzar para frente, para cruzar así y dice que le resbaló la moto, la rueda. Y resbaló y se quedó quieto así. Yo venía de acá, no pude hacer nada. ¿Impactó de frente? No, de costado. Se rompió el vidrio. Quiso cruzar imprudentemente la calle, así saltar, pero no le dio la velocidad de la rueda de atrás porque patinó en la piedrita. Entonces quedó en la mitad de la calle. O sea que eso se ajustó y no le dio. Y ella lo llevó puesto. ¿Fue alguna acería la señora del hospital ahora? El muchacho yo le vi doble fractura en el tobillo y en la cabeza. Lamentablemente todavía seguimos con incertidumbre. No hemos tenido una respuesta. Está el compromiso de una audiencia mañana en el Ministerio de Economía, con el ánimo nuestro por lo menos, de resolver favorablemente la situación de los compañeros en comisión. Es una situación que nos preocupa, que conlleva un malestar de muchos días innecesario, que tenía que haberse resuelto favorablemente antes de la mitad del año. Y la mitad del año pasó, vino el fin de año y ahora pretenden que esta gente vuelva a sus lugares, muchos de los cuales fueron disueltos con un perjuicio económico y también con el perjuicio que significa sacar 30 compañeros perfectamente capacitados en tareas regulares. Gente que cumple todos los días y que tiene responsabilidades a cargo. Estos trabajadores que estaban en comisión acá, ¿ya fueron designados en sus nuevos lugares? ¿Ya no vienen acá o todavía se van a estar? Se fueron arriba de 50 pesos, 58 y 60. Como Unibox, las marcas más vendidas. ¿Qué dice el consumidor? Resonga. Pero lo que pasa es que el fumador es así. El vicio no lo deja. No lo deja. Antes era cuando se llega a los 50 pesos, no fumo más. 52, 54, casi 60 ahora y siguen fumando. ¿Las ventas de cigarrillos bajaron en algún momento o se mantienen estables? No, vienen bajando por la campaña del tabaco. Por lo que tengo entendido, los jóvenes no fuman tanto como fumábamos nosotros en la juventud. Antes estaba promocionado con autos, con turismo, con sociales. Hoy está todo en contra de lo malo que trae el cigarrillo. Entonces el joven se retrae y no tiene tanto consumo desde primera edad. Bueno, no deja de tener su costado saludable. Sí, seguro que sí. Porque en definitiva nos hace mal. Sabemos que nos hace mal, pero tenemos ya el vicio arraigado. ¿Quién puede dejarlo con el electrónico, con parche, con medicación? Una tormenta en diciembre, fue un sábado, una tormenta fuerte. Y ahí lo tiró para aquel costado, claro, con el viento, la lluvia y todo. Lo tiró para el costado y bueno, hicimos el reclamo hace más o menos un mes y no nos dieron bola. Vinieron, vino una cuadrilla, lo tiraron para el otro lado y quedó ahí. ¿Estaba tumbado? Estaba inclinado para el otro lado, claro. Vino la cuadrilla, más o menos hace 10 días, lo inclinó para el otro lado y de ahí nunca más nada. Así nomás. Así nomás. Así que bueno, nos daba bastante miedo porque si eso se cae, nosotros vivimos ahí enfrente y es un peligro bastante grande. Tiene mucha tensión eso. Tenemos nenes adentro de la casa, hay vecinos que pasan todo el tiempo caminando. Es una casa que nos habían prestado hace dos años para tener el lugar para copiar todas las tapitas que nosotros necesitamos como fundación para después venderlas y ayudar a la terapia cardiovascular del Hospital de Niños. Bueno, cuando ingresaron ya sabía que la casa se iba a vender. Sí, sí, sabíamos. Lo que pasa es que bueno, esta casa y el tiempo que estuvimos en la casa nos permitió crecer muchísimo como fundación. Estábamos con una modalidad más reducida y bueno, esto amplió muchísimo nuestra capacidad. ¿Al momento hay alguna idea sobre el lugar al cual podrían ir para comenzar a funcionar e iniciar nuevas campañas? No, en realidad nosotros estamos esperando que alguien nos preste un lugar. Lo que pasa es que tendría que ser por tiempo indeterminado porque acá está, hace un año estamos acá, ¿verdad? Dos, dos años ya. Bueno, no bastante. Y la idea sería esa, dos años o más que nos prestan un lugar y tiene que ser grande ese problema porque es mucha la cantidad de tapitas, la cantidad de latitas, juguetes que también juntamos para repartir en el hospital. O sea que todo es un conjunto de cosas que por ahí nos juegan contra. La familia se entusiasmó con la idea de poder recuperar lo que es esta fachada hermosa Arnubó de las pocas que hay en La Plata. Estamos trabajando con Héctor desde los primeros días de diciembre. Este es un trabajo que en principio, si bien es un trabajo privado, nosotros, a vida cuenta de lo que tiene que ser una intervención de carácter conservacionista, abrimos el juego porque consideramos que tiene que ser una intervención de carácter interdisciplinario. Entonces convocamos al LEMIT, que son nuestros científicos, y ellos nos están haciendo los estudios de mortero, que han venido gente de ICOMO a ver el trabajo que estamos realizando. Lo fundamental es mantenernos hidratados, tomar líquido durante todo el día, por lo más que no tengamos sed. Por lo más que no tengamos sed, lo recomendable es tomar líquido. Cuando hablamos de líquido, hablamos de agua, jugos de fruta. Tratar de evitar las bebidas que tienen colorantes, o que tengan exceso de azúcares, o con cafeína, tratar de evitar ese tipo de bebidas alcohólicas, tratar de evitarlas y sí tomar una excesiva cantidad de agua. Hablamos, comúnmente decimos de tomar dos litros, bueno, ahora hablamos de tres litros o más. Eso es muy importante. La otra cosa que es muy importante es la vestimenta que utilicemos, tratar de utilizar ropas sueltas, de colores claros, no exponernos al sol. Sabemos, en función de la cantidad de litros, lo que vale el proporcional a productos que tenemos que echarle. Pero promedio vale 1.500, 2.000 pesos por mes. Entre una pastilla multiacción, el cloro, un alquicido, un clarificador. Hay que tener en cuenta que una pileta que está bien preparada y mantenida, es una pileta que no se le cambia el agua en toda la temporada, es aquella pileta que se la mantiene. ¿Cómo se la mantiene? Con los productos y las propulsiones que necesita. Básicamente tenemos las pastillas multiacción, que son clarificantes, anti-algas y antibacterias. Tenemos el cloro granulado, que es el que nosotros vendemos, y alguna alguicida o clarificador. Básicamente ese combo de tres o cuatro productos son los que se usan mensualmente y diariamente para mantener la pileta. Más el barrefondo. Sí, eso es un kit de barrefondo. Esto vale un kit de barrefondo el más barato. Tenemos de lo más económico entre 1.000 y 1.700 pesos. Eso implica la manguera, un mango telescópico y el barrefondo. ¡Gracias!